La naranja mecánica cada día sorprende más. Está en lo alto de la tabla y no quiere aflojar. Pero ahora visita a la máquina amarilla, que sincroniza defensa y ataque para llevarse los tres puntos y acelerar hacia arriba. Atlético Huila en Vigado. El domingo 29 de marzo a las 15.15 horas por la señal alterna de Winsports y Winsports Online. Pregúntale a tu operador de cable por la señal alterna de Winsports. ¡Gracias!